Por cierto, no nos has dicho que hacemos aquí todavía. Os he traído para que conozcáis al jefe. Le va a caer una guapa. Vamos allá. Jefe, estos son los chicos de los que le hablé. Mátalos. Espera, espera, espera. Lleva más de dos meses trabajando conmigo. ¿Cuál es el problema? ¡Imbécil! ¿No ves que son policías? ¡Matadlos! ¡Alto policía! ¡Alto policía! Habéis hecho un buen trabajo, chicos. Gracias a vosotros sabremos que Vladimir va a pasar una larga temporada en la cárcel. Os merecéis unos días de vacaciones. Llevamos mucho tiempo detrás tuyo, Vladimir. Pero sabía que tarde o temprano ibas a cometer un error. Todo el mundo comete errores. Créeme. Llévatelo. Ándate con ojo, Diego. Esto aún no ha terminado. A verás, a ver lo que le dice. Jefe, con unos días, ¿a cuánto se refiere? Nos vemos el lunes en comisaría. ¿Qué te había dicho? Pues llegamos al lugar de reunión y llegó un tipo con traje. Resulta que era el jefe. Pero enseguida se dio cuenta que éramos policías. Y llamó un helicóptero para escapar. ¿Y luego? ¿Qué pasó? Madre mía, pues estábamos acorralados. Y el helicóptero se estaba marchando. Y teníamos que saltar a por él. Era preciso. ¿Y entonces qué? Venga, tío, no inventes. Ya sabes que no puedes contar esas cosas. No le hagas caso. Como te iba diciendo... Bueno, me disculpáis, ahora vuelvo. Tranquila, no te preocupes. ¿Bárbara? Era Bárbara, ¿no? No, con Bárbara rompí la semana pasada. ¿En serio? Esta... Esta se llama... Joder, empieza por el seguro, tío. Joder, tío. Nunca cambiarás. Oye. Mira a esos dos. ¿Qué estarán haciendo? Parece una entrega de Vladimir. Vamos a acercarnos. Ya está todo. ¿Fodo? Fodo. Vale. Joder, se van. Alex, sigue la furgona. ¿Qué? ¡Que sigas la furgona! ¡Gracias! Policía, da media vuelta No voy a repetirlo No voy a repetirlo ¡Alto! Hola chicos, madre mía la que habéis liado ¿Qué va? No es para tanto ¿Dónde está nuestro sospechoso? Está en la sala de interrogatorios El jefe quería hacerle unas preguntas Gracias, nos vemos ¿Conoces a este hombre? No lo he visto en mi vida ¿Estás seguro? Porque yo diría que trabajas para él Mira Este hombre está en la cárcel Y muy pronto estarás tú ahí si no me dices algo No os voy a decir nada Te estoy dando la posibilidad de salir de aquí Y no la estás aprovechando Mañana Yo estaré en la calle Y no será gracias a ti ¿Qué hacéis aquí? Deberíais estar en casa Teníamos que interrogar a nuestro sospechoso Marchaos El agente Rivera llevará el caso Pero jefe No lo diré dos veces No lo diré dos veces ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado aquí? El sospechoso me ha quitado el arma para escapar Y el jefe ha tenido que intervenir ¿Le ha contado algo? No hablemos aquí Agente Rivera Acordone la zona Esta habitación queda precintada Vamos ¿Qué está pasando? Creíamos haber acabado con la banda de Vladimir Eso parece Pero está claro que no Alguien se está ocupando de su negocio Eso o... Puede que estemos hablando de una nueva banda ¿Tú crees? No Llevamos tiempo investigándoles Y es su manera de actuar Vale Pensemos Ahora Vladimir está en la cárcel Y el último testigo muerto No tenemos más pistas A no ser que... Que os haya contado algo Eso ya no os concierne El caso lo lleva el agente Rivera Espere El caso es nuestro Llevamos más de dos meses investigándole ¿Por qué le da nuestro caso al agente Rivera? En una noche Habéis asaltado una propiedad privada Habéis detenido un hombre estando fuera del servicio Pero eso no es lo malo Lo malo es que habéis causado bajas Tenéis bastante o queréis que siga ¡Ay, na, joder! ¿Qué? Perdón ¿Qué decía? Me tienes hasta los huevos Perdón Sí ¿Se te va la pieza o qué? Vale Lo siento, tío Es que me ha venido de pronto Entiendo Tú mandas Está buenísima Vale Bien El sospechoso nos ha dicho Donde se va a entregar la mercancía Mañana acompañáis A la gente Rivera A inspeccionar la zona Porque no iréis con él En esta ley de acción A las 8 Secunduales ¿Qué le habrá dicho? Ha cambiado de opinión muy rápido Hazme caso No le des más vueltas Mmm, va Oye Esta noche podías venir a casa a cenar con la novia Y así desconectamos un poco Me parece bien Yo llevaré el vino, ¿vale? Perfecto Pero que sea del bueno Y no como del cartón de la última vez Tranquilo Esperé que encuentro Eh, Amanda, ¿qué tal? Oye, una cosa ¿Cómo has dicho que se llama? Ay, no Vale A ver si me acuerdo ¿Voy yo? Hola Amanda, ¿qué tal? Ey, Alex, muy buenas ¿Qué tal? Adelante ¿Qué pasa, Alex? Hola, Lidia Te presento a Amanda Hola Encantada Ey, hola Igualmente Pasad por aquí, por favor Eh, ¿dónde te puedo dejar el bolso? Sí, déjamelo ¿Y perdón, al baño? Al fondo a la izquierda Vale, gracias ¿De qué vas? ¿De qué pasa? Gracias a ti La mitad de mujeres de Gandía Conocen mi casa No seas exagerada Tampoco es para tanto Una nueva, ¿eh? Cada día te superas Sí Tú encima Apóyale Déjalo, pobre Ya da la cola correcta Trae ¿Qué pasa? Madre mía Las doce ya ¿Las doce? Joder, qué tarde, ¿no? Va, vámonos que mañana hay que madrugar Sí Bueno, que muchas gracias por todo Encantada, Amanda Igualmente Espero volver a verte pronto Sí ¿No? Eh, sí, claro Pero vamos, que es tarde Y tendrán cosas que hacer Adiós, Lidia Bueno, hasta mañana Adiós Recoge tú Hola ¿Quién es? Tío, ¿dónde estás? Estoy fuera de tu casa esperando Hostia, Alex, tío Perdona, que me he dormido Ha sido una noche movidita ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Vale, va Buenos días, Alex Buenas ¿Quieres un poco de café? No, ya he tomado ¿Cómo está el tema? Tenemos dos horas antes de que empiece el operativo Pues ir al lugar de reunión y comprobar la zona ¿Otra vez? Al final no se echaron a caer Ya estamos Mientras hagamos bien nuestro trabajo no pueden decirnos nada Además No me hace gracia que el agente Rivera lleve el caso Ese caso es nuestro Y debemos hacerlo a nuestra manera Necesito saber si estás conmigo o no Sabes que sí Perfecto Pues vamos Joder, hace frío, ¿no? No se ve ni un alma ¿Estás seguro que es aquí? Sí, estoy seguro Joder, qué frío hace, tío ¿No tendrás una chaqueta por ahí? Creo que el maletero tengo Sigamos ese camino A ver a dónde va Vale, pero si vemos algo Volvemos y esperamos a la gente Rivera Ya sabes lo que opino de eso Pero vale Adiós Nada No creo que esté en el monasterio Calla Creo que viene alguien Joder, Alex, ¡corre! 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 ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué ha pasado? Nos han tenido una trampa ¿Pero estáis bien? Sí, sí, tranquilo Solo es un rasguido Bueno En el coche tengo dos chalecos Ir poniéndolos mientras pido refuerzos Sé cómo te sientes Pero tenemos normas y hay que cumplirlas Quedas suspendido por desobedecer una orden directa Y causar la muerte de un compañero Entrega tu arma y tu placa Aparte, se abrirá una investigación sobre lo ocurrido Y se te llevará a juicio Mientras tanto, quedas bajo arresto domiciliario Un policía te estará vigilando ¿Se sabe algo de la gente Rivera? Desde que os disparó Está en pared de desconocido Le estamos buscando Es nuestra máxima prioridad Ahora, vete a casa ¡Gracias! Amén. 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 Al menos podrías mirarme. Déjame en paz Llevamos días llamándote Lidia me pregunta por ti y yo ya no sé ni qué decirle Pues no le digas nada Se preocupa por ti y yo también Lo que le pasó a Alex fue un accidente No quiero hablar de ello Ni siquiera te dignaste de ir a su funeral Amanda, por favor, vete ¿Y piensas que emborracharte así va a servir de algo? Esta no es manera de honrarle Debería darte vergüenza ¡Basta! ¿Te crees que lo de Alex fue un accidente? ¡Pues no lo fue! ¡Nos tendieron una trampa! No deberíamos haber entrado Y ahora Alex está muerto por mi culpa Lo siento Pero te juro que voy a encontrarle Voy a encontrarle y le haré pagar por todo ¡Verdad! Por favor! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Necesito que me hace un favor. ¿Tienes un minuto? Te debo un adiós. Dime, ¿dónde está Carlos Rivera? ¿Qué es lo que ha pasado? Sabes muy bien lo que ha pasado. Solo quiero encontrarle y acabar con todo esto. Vosotros los policías solo veis lo que tenéis delante. Solo sabéis seguir pistas. Tú mejor que nadie deberías de saber que esa no es mi forma de actuar. Entonces Rivera no trabaja para ti. Ya empiezas a pensar con lógica. Si esa orden fuese mía, los dos estaríais muertos. Dime qué sabes. Se te ha acabado el tiempo. Un minuto más. Vete ya. Me vas a meter en un lío. Dime qué coño sabes. Deberías ser más listo. La comisaría tiene ojos por todas partes. Deberías ser más listo. No, no, no. ¿Dónde estoy? Jefe, ya está despierto. Tú, nos teniste una trampa. Era necesario. Hijo de puta, te haré pagar por todo. ¿Crees realmente que estás en situación de amenazar? Te arrepentirás por lo que le hiciste a Alex. ¿Un policía muerto en acto de servicio? Una pena. Tú serás el siguiente. ¿Cómo vas? Esto ya está. Bien, vámonos. Creo que quiere estar solo. ¡Eh! ¡Cabrones! ¡Eh! No, no, no. 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 Luke, creí que estabas muerto. Lo sé, lo sé. Escucha, necesito que me hagas un favor. ¿El qué? Quiero que copies los datos descargados del ordenador del jefe en este USB. ¿Qué dices? ¿Cómo se entere? Escúchame, el jefe no es de fiar. Fue él quien ordenó matar a Alex e intentó matarme a mí también. ¿Qué? Es muy importante. Tienes que hacerlo y rápido. De acuerdo. No. 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 Gracias. ¿Qué ha pasado? Cometimos un error, nada más. Por ese error ha muerto uno de mis mejores hombres. Uno menos. ¿Qué va a hacer conmigo? No te puedo soltar porque sospecharían. Así que te daré un arma y sales por tu cuenta. Me parece bien. Diego, dame tu arma. Sígueme la corriente o ella morirá. ¿Estás vivo? Quiero saber qué está pasando. No puedo. Confiábamos en usted y ahora Alex está muerto. Usted nos envió allí aún sabiendo lo que iba a pasar. Sé que el agente Rivera trabaja para Vladimir. Y tú me estás ocultando algo. Desde el principio mi única intención ha sido protegeros. Pero vosotros teníais que meter las narices donde no os llaman. No me habéis dado otra alternativa. ¿Y esto? Sígueme la corriente o ella morirá. Dime, ¿qué está pasando? Tienen a mi hija. Pues a mí el arroz me gusta con la mayonesa light. No puedes llamar mayonesa a la mayonesa light. Será salsa blanca o llámalo como quieras. Pues a mí la verdad es que me gusta. Tiene un toque así a limón. Asquerosa. Jefe. ¿Cómo vais? ¿Aún andáis así? Esperamos a alguien. No. 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 Creo que es un vecino ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Voy enseguida No te muevas de aquí Sal que te cubro No, 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 sal tú ¡Ah, sal que te cubro! Bueno, vale, venga Confía en mí ¡Joder! ¡Mátalo! ¡Cierra un helicóptero en la azotea! ¡Ya! ¡Hijo de puta! Por Alex ¡Luke! Creo que no voy a poder continuar Seguid sin mí Volveremos a por ti cuando esto acabe No te vayas muy lejos Esto acaba aquí, Vladimir ¡Suéltala! ¡No tienes escapatoria! Esto todavía puede acabar bien para ti, Diego O salimos los dos de aquí con tu hija ¡O salen solo con el policía! Jefe, no le haga caso Sabe que está mintiendo Solo tienes que dispararle Y os dejaré marchar Jefe, no le escuche Lo siento, Luke Dame el arma No puedo arriesgar la vida de mi hija Suelta el arma ¡Ahora dispárrale! ¡Vamos! ¡Edith! Gracias, Lucas Gracias No me lleve, Lucas ¿Todo bien? Me alegro Oye, podríais llamar a una ambulancia, eh Pero tranquilo, sin prisa ¿Luke? ¿Sigues ahí? ¿Hola? ¿Luke? 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 ¡Gracias!